a Karen Lucía Molano y Dana Valentina Solano. Sonar los cueros, mi mayoral, cuando mi ritmo empieza yo me voy a abarachar. Sonar los cueros, mi mayoral, cuando mi ritmo empieza yo me voy a abarachar. Sonar los cueros, mi mayoral, cuando mi ritmo empieza yo me voy a abarachar. Sonar los cueros, mi mayoral, cuando mi ritmo empieza yo me voy a abarachar. Y despedimos a Karen Lucía Molano y Dana Valentina Solano. ¡Gracias por ver el video!